Hola, ¿cómo están? Somos Hello Seekers y mandamos un saludo a Estrellas Teleurban. Acabamos de sacar un sencillo, la primera canción que representa nuestro nuevo disco, el disco se llama Disco Estimulante, y la canción que acaba de salir se llama Incendio. Es una canción bastante positiva, aunque pareciera que no, pero sí el mensaje es bastante positivo, y próximamente estará saliendo el video. Bueno, la canción fue la primera canción que escribimos en este nuevo proceso para componer un nuevo disco, y desde el inicio buscábamos una canción mucho más enérgica, justamente se da muy bien para este momento del libro latino, del festival, de sus 20 años, y yo creo que, pues más que nada queremos eso, ¿no? Transmitir toda esa energía que está dentro de la canción, y que la gente lo disfrute, baile y cante con nosotros en el festival. Hola amigos de Teleurban, nosotros somos Los Seekers, y los invitamos a que vean y escuchen nuestro nuevo sencillo en el servicio del disco Estimulante. ¡Gracias!